Música Celebramos este año el 15 aniversario de la Escuela de Verano de Escritores Nóbeles del Centro Andaluz de las Letras. Aunque este año, a causa de la pandemia provocada por la COVID-19, hemos tenido que posponerla a 2021. La Escuela de Escritores se ha convertido en un encuentro de referencia de la literatura emergente. Y en un día como hoy, cuando finalizaría esta edición, pues quiero acompañaros para reivindicar ese grupo de alumnas y alumnos que se ha forjado en la escuela durante todos estos años y que con orgullo quiero llamarlo Generación Cal. Cristina Morales, Carlos Catena Cozart, Rosa Verbel, Cristian Alcaraz o Ana Castro, entre otros muchos, pasaron por esta escuela y ahora forman parte del paisaje creativo de la literatura española. Con su experiencia y lo que significó la escuela para ellos, os invito a seguir viviendo intensamente la literatura y animo a los 34 alumnas y alumnos de esta edición a que mantengáis vuestras inquietudes literarias porque la escuela os acogerá el próximo año con los brazos abiertos y llenos de lo que os apasiona, leer y escribir. Escribir es la manera más profunda de leer la vida, aseguró nuestro gran francisco umbral. Animo a todos a escribirla en este quince aniversario. Para verano, para escritores noveles fue un punto de inflexión en mi vida. Yo tuve la suerte de inaugurarlo y participé en la primera edición, luego repetí. Pero aquella vez eran un grupo de chavales de toda Andalucía, las organizadoras, las escritoras que impartían los talleres. Nadie sabía muy bien qué esperar de ello. Y la edad que, una vez que llegas a la escuela y entras en ese mundo, formas un universo del que luego no te va a poder desprender. Es algo muy difícil de explicar. Pero más allá de las herramientas que te den para comenzar tu carrera literaria, para mejorar tu técnica, en los contactos, vayas a hacer amigos que van a acompañarte para toda la vida. Algunos de mis mejores amigos salieron a la escuela. Y aunque este año no hayas tenido la oportunidad, yo sé que el año que viene lo vais a disfrutar muchísimo, así que enhorabuena. Es una experiencia que os va a acompañar para siempre. Para mí, supuso una gran experiencia, pues yo participé en la decimocuarta edición de Escritores y Novelos. Y aprendí y disfruté muchísimo. No solo con el profesorado, que ya de por sí era excelente, sino con los chicos y chicas que asisten a la escuela y comparten su afición por la lectura y la escritura, tanto como yo. Además, la convivencia con todos los profesores, el alumnado y los organizadores fue inmejorable. Es una suerte que exista en esta iniciativa para jóvenes escritores, porque nos enseñan y nos orientan sobre el apasionante mundo de la literatura. Si sois amantes de las letras, sin duda, esta experiencia no la olvidaréis. Desde aquí, muchas gracias por organizar este encuentro tan enriquecedor para nosotros. Podría dedicarle a la Escuela de Escritores los mejores calificativos, pero voy a decantarme por un sustantivo, y es prólogo. La Escuela de Escritores es el mejor prólogo que puedes tener para empezar tu vida literaria. Y lo mejor de todo es que este prólogo no lo escribes solo, sino que lo escribes con unos compañeros que tienen tantas ganas de aprender sobre las letras como tú. Unos profesores que dejan huella tanto en el papel como en el corazón. Y después de todo esto, siempre queda lo mejor, porque después de la Escuela de Escritores te quedan amigos del alma, papeles escritos con valiosísimas letras, y sobre todo una experiencia inolvidable. Hola, como antigua alumna quería transmitir un mensaje de tranquilidad. La escuela se celebre cuando se celebre, va a ser una experiencia única. Pediros que disfrutéis muchísimo de ella, y sobre todo el mayor consejo que yo os puedo dar es que os quitéis el miedo, cualquier miedo que tengáis, y seáis felices allí. Podéis disfrutar de los compañeros, os dejáis llevar, y sobre todo que aprendáis muchísimo, ya no solo de los profesores, sino de las personas que os van a rodear estos días. Es una experiencia para salir totalmente cambiado, y para muchos de vosotros supongo que será un punto de inflexión, lo mismo que fue en mi vida. Así que es nada más que decir un beso, y que disfrutéis muchísimo. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todas y todos? Espero que estéis bien. Para mí, la escuela y entrar en la escuela, fue una de las experiencias más importantes de mi vida, a nivel personal y a nivel profesional. Me supuso un cambio en todo, en mi cabeza, en mi forma de entender la literatura, la amistad, el mundo, todo. Le agradezco enormemente la posibilidad que me brindó con esa edad, porque a partir de ahí mi vida empezó a expresar otros límites y a encontrar unos caminos que quería que no existían, que no estaban hechos para mí. Entonces, eso es solo agradecimiento. Espero que el año que viene os podáis encontrar todas y todos, y espero que en ese encuentro pueda acercarme para saber en qué andáis metidos y qué forma tenéis de escribir y de relacionaros. Un abrazo enorme y espero que todas y todos estéis muy bien. Sin duda, mi paso por la escuela de escritores noveles ha sido uno de los momentos más decisivos de mi vida. No solo porque entonces comenzó a brotar mi voz poética, sino por las amistades que porqué en ella. Compañeros y compañeras de vida que hoy me acompañan en lo personal y en lo relacionado con la escritura. Los profesores de entonces son ahora compañeros o incluso parte de la familia. Y en sus tres ediciones que pasé allí, fueron sin duda los tres veranos más felices de mi vida. Por eso, obtiendo la mano a las nuevas generaciones. No puede haber un verano mejor. Bueno, yo creo que puedo decir, sin equivocarme, que la escuela de escritores ha sido la experiencia que ha tenido un antes y un después más marcado en mi vida. Sobre todo porque yo cuando llegué a la escuela, a mi primera escuela, yo no escribía poesía. Era un lector de poesía, pero tampoco era un gran lector, no tenía gran curiosidad ni nada de eso. Y fue gracias al taller de la escuela con Javier Vela que descubrí que me interesaba la poesía, que quería hacer poesía. Y luego, aparte de eso, que aunque parezca que sí, no es lo más importante que me llevé, lo más importante que me llevé es la red de amigos que hice, que he mantenido en mayor o menor medida, pero, por ejemplo, mi mejor amiga de ahora, la que fue mi mejor amiga en mi primera escuela. Entonces, esta red de amigos me ha resultado muy importante, sobre todo a la hora de seguir conectado con la escritura, porque cuando hablo con ellos me transporto a esa primera escuela, a toda esa explosión que fue realmente o cómo viví yo en mi primera escuela, y me hacen recordar por qué me gusta la literatura, por qué me quiero dedicar a la literatura, por qué escribo, por qué merece la pena, etc. Hola, enhorabuena por haber sido seleccionado para la Escuela de Verano de Escritores Nobles. Yo estuve allí, creo que en 2014, una edición que se celebró en Algeciras, en Cádiz, y fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, como sin duda será la vuestra también. A nivel de escritura me confrontó con lo que hacía de una forma mucho más directa y mucho más real, vinculándola un poco de la intimidad y del secretismo que suele tener para quienes empezamos a escribir en la adolescencia. Y bueno, pues también conocí a gente que todavía hoy forma parte imprescindible de mi vida, y bueno, pues gente con la que sigo compartiendo lo que hago y con la que también es muy estimulante ver cómo nuestros escritos crecen y se reparten por ahí de forma simultánea. Así que bueno, un beso muy fuerte y espero que podáis acudir pronto. Amén. 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 Amén.